Los comités, las autoridades locales de los distintos órdenes de gobierno y las dependencias en realidad no venimos preparados para presumir logros, pero sí buscando dejar la información más pertinente a fin de que podamos seguir coordinándonos, estrechando este vínculo, este esfuerzo y por virtud de ello, rindiendo mejores cuentas de los resultados de nuestras acciones. Antes de entrar de lleno a esta descripción que buscamos que sea breve, que sea precisa y que sea 100% orientativa para todas y todos ustedes, yo sí quisiera en primer lugar dejar un testimonio de gratitud, muy especialmente al director, al secretario de Desarrollo Municipal, al doctor.